Hoy vamos a hablar de nuevo sobre el reflujo ácido. Si has visto mi vídeo anterior sobre los 5 alimentos que pondrán fin a tus problemas de reflujo ácido, sabrás que tu dieta puede jugar un papel fundamental en cómo te sientes. Si no lo has visto aún, te invito a hacerlo después de este vídeo para que tengas una visión completa sobre cómo la alimentación influye en el reflujo ácido. Pero hoy, vamos a enfocarnos en algo igual de importante. Las bebidas. Porque lo que bebemos también puede tener un gran impacto en cómo maneja nuestro cuerpo el ácido estomacal. El reflujo ácido ocurre cuando el esfínter esofágico inferior, el cual debería funcionar como una puerta que sólo se abre hacia abajo, no funciona correctamente y permite que el ácido estomacal suba hacia el esófago, causando esa sensación de ardor tan molesta y otros síntomas incómodos. En los próximos minutos, exploraremos juntos las 5 mejores bebidas que pueden ayudarte a combatir ese reflujo ácido, no sólo aliviando los síntomas, sino también contribuyendo a una mejor salud digestiva. Así que, ¡vamos allá! Número 1. El té de jengibre. Muchos me habéis preguntado que por qué el jengibre, ya que hay personas a las que parece producirles más acidez. Esta raíz milenaria es conocida por sus poderosas propiedades antiinflamatorias, que pueden ser de gran ayuda para calmar el esófago irritado por el ácido. El jengibre actúa de manera efectiva reduciendo la inflamación y tiene un efecto calmante natural, lo cual es esencial cuando estamos tratando de aliviar los síntomas del reflujo. Además, estudios recientes han mostrado que el jengibre puede ayudar a fortalecer el esfínter esofágico inferior, ese pequeño músculo del que hablábamos, impidiendo así que el ácido estomacal suba hacia el esófago. ¿Pero cómo podemos preparar este té para maximizar sus beneficios? Es muy sencillo, primero pelas y rayas un poco de jengibre fresco, luego lo añades a agua hirviendo y dejas que se infusione durante unos 5 a 10 minutos, dependiendo de qué tan fuerte prefieras el sabor. Puedes colarlo y si lo deseas, añadir un poco de miel o limón para mejorar el sabor. Pero recuerda, aunque el jengibre es maravilloso, es potente. Así que si eres nuevo en el consumo de jengibre, comienza con pequeñas cantidades para ver cómo reacciona tu cuerpo. Y si te va mal, no lo tomes. Número 2. Jugo de aloe vera. Esta es otra bebida excelente para quienes sufren de reflujo ácido. El aloe vera no solo es conocido por sus aplicaciones en la piel, sino que también ofrece beneficios significativos para nuestro sistema digestivo. ¿Qué hace que el jugo de aloe vera sea tan especial? Principalmente, su capacidad para calmar y reparar el tracto digestivo. Este jugo contiene polisacáridos que ayudan a reducir la inflamación en el esófago y protegen la barrera mucosa del estómago. Esto es crucial cuando se trata de prevenir el ardor que causa el ácido regurgitado. ¿Pero cómo incorporarlo a nuestra dieta? Es bastante sencillo. Puedes comenzar incluyendo una pequeña cantidad de jugo de aloe vera puro en tu rutina diaria. Asegúrate de elegir una variedad que sea específicamente apta para consumo y libre de aloína, que puede ser irritante y laxante si se ingiere en grandes cantidades. En tu herboristería favorita te podrán ayudar. Y recuerda que aunque es un remedio maravilloso, es importante tomar ciertas precauciones. El jugo de aloe vera no es para todos. Si tienes alguna condición gastrointestinal preexistente, es esencial consultar a un profesional médico antes de empezar a consumirlo. Además, comienza con pequeñas dosis para asegurarte de que tu cuerpo lo tolera bien. Número 3. El té de manzanilla. Esta infusión no solo es perfecta para relajarse antes de dormir, sino que también ofrece beneficios impresionantes para aquellos que sufren de reflujo ácido. La manzanilla es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, que son esenciales para calmar el tracto digestivo y aliviar la irritación en el esófago que el ácido estomacal puede causar. Además, este té actúa como un relajante natural, ayudando a reducir el estrés, que a menudo puede aumentar los síntomas del reflujo. Preparar una taza de té de manzanilla es muy sencillo. Solo necesitas infusionar flores de manzanilla secas en agua caliente durante unos 5 minutos. Este tiempo permite que se liberen los aceites esenciales y los flavonoides, que son los que ofrecen esos beneficios calmantes. Es una bebida que puedes disfrutar en cualquier momento del día, aunque es especialmente efectiva por las noches, ayudándote a tener un descanso más tranquilo y sin interrupciones por el reflujo ácido. Sin embargo, si tienes alergias a plantas como la ambrosía o los crisantemos, debes proceder con cautela, ya que la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a estas plantas. Número 4. La leche de almendras. Una bebida no solo deliciosa, sino también muy beneficiosa para nuestro sistema digestivo. ¿Por qué considerar la leche de almendras como alternativa? Primero, es importante destacar que es naturalmente baja en grasa y no contiene lactosa, lo que la hace ideal para aquellos que son intolerantes o simplemente desean evitar la leche de vaca. Además, la leche de almendras tiene un efecto alcalino en el cuerpo, lo cual es clave cuando hablamos de reflujo ácido. Esto se debe a que las sustancias alcalinas pueden ayudar a neutralizar el ácido estomacal, reduciendo los síntomas de ardor y malestar. Para disfrutar de sus beneficios, puedes incorporar la leche de almendras en tu dieta diaria. Úsala en tus cereales, café o simplemente bébela sola. Asegúrate de optar por versiones sin azúcar añadido para evitar contrarrestar sus efectos positivos. Sin embargo, como con cualquier cambio en la dieta, es importante escuchar a tu cuerpo. Aunque la leche de almendras es beneficiosa para muchos, algunas personas pueden experimentar sensibilidades o alergias a las almendras. Si es tu caso, procede con cautela y considera otras alternativas. Número 5. El agua. El componente más esencial de nuestra vida diaria, y especialmente clave para aquellos que luchan contra el reflujo ácido. Beber suficiente agua es fundamental, ya que ayuda a diluir y neutralizar el ácido estomacal en el esófago, proporcionando un alivio significativo para los síntomas de reflujo. Pero, ¿sabías que el momento en que bebes agua puede ser tan importante como la cantidad que bebes? Aquí van algunos consejos prácticos. Primero, intenta beber un vaso de agua 20 a 30 minutos antes de cada comida. Esto te ayudará a digerir mejor los alimentos. Además, te hará sentir más lleno, y de esta forma comerás menos y evitarás tener reflujo ácido por exceso de comida. Sin embargo, trata de limitar la cantidad de agua que bebes durante las comidas, ya que demasiado líquido puede diluir el ácido estomacal necesario para una digestión adecuada y potencialmente empeorar el reflujo. Asegúrate también de estar bien hidratado a lo largo del día. Un buen objetivo es beber al menos 8 vasos de agua, pero recuerda que las necesidades pueden variar dependiendo de tu nivel de actividad, el clima y tu salud general. La consistencia es clave, por lo que integrar estas bebidas en tu rutina diaria de manera adecuada puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Recuerda que es vital que antes de hacer cualquier cambio significativo en tu dieta, consultes con un profesional de la salud. Ellos pueden ofrecerte una guía personalizada basada en tu situación específica y asegurarse de que estos cambios sean seguros y efectivos para ti. Si este vídeo te ha sido útil, te invito a que te suscribas al canal, dejes tus comentarios abajo y compartas tus propias experiencias con el reflujo ácido. Además, no olvides ver el vídeo relacionado sobre los alimentos que pueden ayudar a combatir el reflujo ácido para que tengas una comprensión completa de cómo manejar esta condición a través de tu dieta. Gracias por ver, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver, y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!